... Creo que se me ha llovido en el micrófono, ¿verdad? ¿Se oye el fondo? Me llamo José Luis Chamosa y soy el vicevisor de Relaciones Institucionales Internacionales, como ustedes quieran, de una manera formal, informal. Yo quería darles la bienvenida a este curso sobre redes sociales, globalización y desigualdad en nombre de la Universidad de León. Y como es de justicia, agradecer a las instituciones y a las personas que hacen posible que este curso tenga lugar. En primer lugar, me gustaría agradecer a nuestros anfitriones, a Sierra Pabley, que nos permiten, como siempre, y generosamente disponer de este espacio, de este espacio privilegiado en el Centro de León. Muchas gracias a ellos. Gracias a los colegas de la Iniciativa Primer, al Departamento de Geografía, a los colegas de la Universidad de Santa Elena, que nos honran hoy con su presencia, y sobre todo a todos ustedes, los que nos muestran y demuestran su confianza tomando parte en este curso. Es, creo que a excepción ya del que vamos a tener el 26 y 27 de esta próxima semana, el último curso que está programado para el verano del año 2014. La Universidad hace realmente un esfuerzo importante y lo hace a través de los profesores y de los colegas que participan en la organización y en la impartición de los cursos. Yo quiero agradecerles a todos su, en este caso concreto, pues, a Paz y José María, José María y a Paz, por su entusiasmo y la voluntad de ofrecer una actividad formativa de primer orden en estas líneas, que completa la oferta educativa que la Universidad hace desde la ancianza arreglada. Ese es el espíritu que tienen los cursos de verano, los cursos de extensión, eso es lo que motiva, y sobre todo una respuesta tan numerosa como la que tenemos, es lo que anima a trabajar y es lo que hace que la Universidad siga comprometiéndose con este formato. En momentos, no. Y José María y a Paz lo saben bien. Nada, yo no voy a robarles más tiempo. Pero muchas gracias a todos, muchas gracias por estar hoy aquí, y espero que resulte de su interés, estoy seguro que va a resultar de su interés, y sin duda va a redundar en abrir nuevos horizontes y perspectivas a las personas que toman parte en el mismo. Gracias, pues, en nombre de la Universidad. Muchas gracias, y en particular muchas gracias a José Luis, a la Universidad de León por el apoyo durante todos estos años, que como nos habrán percatado, o sea, el curso dice un enfoque interdisciplinar, ese es uno de los componentes centrales, pertenece al marco de una iniciativa que llevamos años, que es la promoción de las metodologías interdisciplinares, el portal del curso está ubicado ahí y ya pueden ver cómo en realidad pertenece a un entramado de actividades tanto educativas como investigadores que tiene la vocación de hacer una aproximación a la ciencia rompiendo los nichos tradicionales de las ciencias especializadas y buscar algo que, como han visto las instituciones internacionales, es absolutamente necesario para poder resolver los problemas cuya complejidad ha aumentado. Esto ya viene analizándose desde la OCDE, desde hace varias décadas, fueron considerando que la interdisciplinaridad era una manera distinta y necesaria para ir un poco más allá de lo que la metodología de ciencia especializaba, que si era el modelo del positivismo desde el siglo XIX y que el curso de especialización en realidad ni tan siquiera se paró cuando ya se vio en claro que había muchos problemas que se estaban desatendiendo si se seguía procediendo de esa forma. Entonces ya hace bastante tiempo la OCDE hizo esas consideraciones, pero desde hace una década es cuando la Comisión Europea, bueno, una institución dedicada al estudio de la reforma de la ciencia y de la educación en Europa y algo similar en Estados Unidos, realizaron un estudio y vieron que no bastaba en esa declaración de intenciones, había que promocionarlo de otra forma más intensiva y a pesar de todo durante una década prácticamente no dio resultados y últimamente ya dice no es que o vamos por otro camino o de lo contrario lo que vamos a ir haciendo es acumulando y acumulando problemas que la ciencia especializada no va a ser capaz de atender. Según esta vocación, desde hace años y en colaboración con varias instituciones, como habrán visto, pues nuestro propósito es el crear un andamiaje en el que se vaya dotando de capacidades, de conocimientos para poder forjar esa interdisciplinaridad, o sea, que sean capaces de, en efecto, integrar ciencias, de que se rompan los muros, como decía antes, de las especialidades o de los nichos, de las facultades, vayan a encontrar otras facultades porque la realidad no es tan divisible, como supone el método de la modernidad, asume que la realidad es divisible y analizable por partes y la mera conjunción de la resolución de los problemas de cada una de las partes es suficiente. Ya se sabe que no es así y debemos agradecer el conjunto de instituciones, la Universidad de León, que es la que ha estado más coordinando los esfuerzos, la Universidad Politécnica de Múnich, la Universidad Técnica de Viena, la Universidad del Egeo, la Universidad Malardalen de Suecia, ahora la Universidad de Gothenburg, en Suecia también, y cinco institutos de investigación que pueden ver ahí, no es la Fundación Sierra Pambé, que nos ha estado dando cobijo y en otras ocasiones también San Isidoro, de aquí de León, donde tuvimos el anterior evento. Pues en realidad, mediante toda esta suma de contribuciones, las que me estoy dejando algunas en el tintero, pues va siendo posible. Nuestro propósito es ir un poco más allá, y es decir, no solamente realizar este tipo de actividades que las vamos desbordando el terreno poco a poco, sino entender hacia la constitución de un centro internacional de estudios interdisciplinares, y en esto debo agradecer rotundamente al apoyo dado por instituciones ecuatorianas, pues ahora tenemos tres personas que han saltado el charco hace nada, yo creo que todavía están con el 10 lac, y es decisivo en el sentido de que ellos también comprendiendo la importancia de abordar la ciencia desde una manera integrada, pues quieren realizar estudios, y estamos precisamente trabajando ahora mismo en el desarrollo de estudios interdisciplinares en diferentes niveles, o sea, desde en docencias más básicas y en la universidad. Entonces, agradezco de nuevo todas estas contribuciones que lo han hecho posible, que son más de lo que parecen, y algo también que debo mencionar y que supondrá una de las actividades, inicialmente estaba anunciado, o más bien como la presentación de una exposición. Es algo que llevamos trabajando bastante tiempo, Le Monde Diplomatique nos ha estado colaborando con nosotros, hemos, de algunos de los eventos que hemos realizado los años anteriores de redes sociales, y del 2012, y en otras ocasiones, y que hemos planeado otra publicación más, ha sido órgano de publicación, y en particular ahora, pues para el desarrollo de esta exposición, que consideramos hace unos meses que el más interesante era el que ustedes mismos sean partícipes en esa misión o en esa vocación de hacer que no solamente sea el que aquí unas personas vayan a soltar sus ponencias y sus puntos de vista, sino que se colabore en la contribución, en la creación del punto de vista, porque ese es otro de los retos en los que nos encontramos ahora. La ciencia moderna suponía que por una parte estaba el sujeto, ese sujeto se encarna en un especialista, en un científico, que es el que atesora los saberes, y por otra parte está el objeto que es al que se dedica el investigador, el científico, pues sabemos desde ya hace bastante tiempo el que ni el sujeto ni el sujeto ni el objeto pueden separarse prácticamente, puedo recordar el principio de la indeterminación de Heisenberg, en el que lo que establece es esa compenetración y esto nos ha venido a través del conocimiento que supuestamente era el más objetivo, de momento no tenemos ninguna ciencia que tenga una capacidad de predicción similar a la de la física cuántica y sabemos que el objeto y el sujeto no son separables. Y por otra parte, mediante el desbordaje de estudios cuya complejidad es muy grande, tenemos sociedades que han ido ampliando sus horizontes, la globalización, supone un ensanchamiento de las interrelaciones entre unos y otros, los intercambios que resultan de esto es una red, es decir, la red se complejiza, se extiende, esto implica que los problemas que pueden resultar de esa red archi-compleza, porque en realidad es complejo casi cuando se tienen muy poquitos elementos que interactúan, pero si consideramos la red social y en particular la red globalizada, entonces tendríamos que hablar de una archi-complejidad. Y esta archi-complejidad lo que nos ha demostrado cuando hemos ido intentando resolver problemas de urbanismo, de medio ambiente, de paz, de económicos, inclusive algunos que podrían parecer de pequeña escala pequeños, pues resulta que se ha visto que ese punto de vista del sujeto, de ese científico omnisciente, pues no es suficiente, hay que romper con ese esquema y ensanchar el dominio del sujeto que conoce y eso implica el tener en cuenta los puntos de vista y en particular en esto, en lo que atañe al desarrollo de este proyecto que llevamos casi dos años pensándolo, pues queríamos queríamos tratar con ustedes para nutrirnos de los puntos de vista que puedan ustedes aportar porque cada uno va desde sus problemas, desde los diferentes objetivos, intereses a preservar, problemas a resolver, pues la realidad que se observa acaba siendo un poco otra y esa incorporación de puntos de vista pues acaba siendo esencial para resolver problemas complejos, en este caso no se trata de ningún problema complejo, que tengamos que sacarnos las castañas del horno de algo en lo que nos vaya a vida, estamos representando el problema de la globalización y de la desigualdad, pero al menos es un ejercicio en el que pueden ustedes aportar sus puntos de vista y esa es la vocación tanto del marco general del primer como la idea del proyecto de este curso. Voy a mostrarles algunos pequeños cambios, tienen ustedes en el papel algo donde reflejan los cambios que tienen el Walsh, algo pequeño error que es evidente. Los cambios son, por ejemplo, Peter Freist, resulta que él es de la Politécnica de Viena, por un problema de espalda, hace unos días no pudo caminar, o sea, está ahora mismo que no pudo caminar, pero lo que va a hacer es un, nos va a dar un seminario que en realidad es bastante más sustancioso de lo que teníamos aquí previsto. Y esto lo programaremos para dentro de, bueno, en este trimestre, posiblemente, o como mucho el siguiente trimestre, y que será sobre economía desde el punto de vista sistémico. Y realmente merecerá la pena. Pero este es un cambio en el que daré yo una, bueno, dentro de lo que es la hegemonía de lo intangible, lo tienen ahí reflejado, los tiempos no cambian mucho, el debate tendrá la participación adicional de Walter Orozco, uno de nuestros compañeros de Ecuador, de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. El programa de mañana en realidad está, por la mañana es lo mismo que estaba previsto, solo un pequeño cambio que merece la prevención, y por la tarde lo que haremos es, en lugar de las reuniones que estaban previstas al principio, pues lo hemos desplazado a las seis de los cuartos, que es en el momento en el que realizaremos la reunión de grupos de trabajo para el desarrollo de la exposición de la geografía de la desigualdad. Han visto estos paneles, paneles que tendría que haber traído un camión esta mañana y que el camión desapareció. Así es que, por esto ha sido el ajetreo de última hora, pido disculpas que no hayamos podido atender igual con un poco más de calma, pero creo que al final hemos conseguido empezar casi, no me lo creía yo hace tres horas que es lo que fuera a ocurrir. El caso es que pueden ustedes ir viendo cuál es el panel que les interesa. Son varios los paneles, uno es sobre desequilibrios financieros, ahí tienen otro que es sobre multinacionales y desequilibrios comerciales, hay otro que es sobre energía y sostenibilidad, hay otro que es acerca de las migraciones, hay otro que es sobre información y comunicación, desequilibrios en el mundo de la información y la comunicación, hay otro que es de desarrollo humano y desigualdad y hay otro posible en el caso de que haya alguien interesado de derechos humanos, que ese es el, no lo tenemos concebido los contenidos, pero no tenemos el, o sea, si alguien más atrevido quisiera participar en ese, que desde luego es uno para nosotros bien importante, pues también sería otro campo. Sea como fuere, lo que nos es importante es el ir haciendo una lista, o sea, que ustedes vayan definiéndolo, por esto queríamos desplegarlos para que vayan viendo, a ver a cuál les gustaría contribuir y las maneras de contribuir tendremos unos papelitos, bueno, nos reuniremos de tal manera que cada uno de los responsables de los paneles les harán una exposición general de la concepción de lo que hasta ahora tenemos previsto, pero está abierta a discusión para que ustedes consideren lo que crean y los aportes nos lo podrán pasar sobre la marcha mediante post-its o varias etiquetas de colores, se podrán colocar en los lugares, en los posters o bien en los otros documentos que dejaremos puestos en los paneles y pongan por el embés su nombre, porque de esa manera vamos recabando las contribuciones que se van haciendo. Bien, pues eso, sin más, vayan pensándolo y después nos van diciendo poco a poco pues yo quiero estar en tal panel o en cual panel y vamos distribuyéndolo de tal manera que mañana cuando vayamos a hacerlo por la tarde pues ya estén los grupos conformados y entonces cada uno se va a ir a su respectivo rincón, o sea, los rincones ya están repartidos. Por lo demás, hay otro, bien sí, otro pequeño cambio que una presentación que está hecha entre Enrique Díaz y Benjamín Mayo pues la presentación de Benjamín Mayo y algunos cambios respecto a las participaciones en las mesas de debate. Sea como fuere, el procedimiento es que ustedes interrumpan, cuanto quieran, lo que queremos es que cuanto más colaborativo sea mejor y ustedes participen en el debate, o sea, el debate está abierto para todos, el tener algunas personas que se encuentran como ven en el programa, es un debate con la participación adicional de tal o de cual, pues, sin más, alguien que va a estar ahí, pero están todos ustedes convocados a los debates, no se trata de debates que estén discutiendo hasta ahí. por otra parte, tienen el, no sé si han visto en la red social, este es el portal, los materiales, desde hace ya varios años hemos visto que acababa siendo más interesante, más dinámico y con la posibilidad de actualizar, con la posibilidad de mantener más actualizados los documentos, en la sección de documentación tienen, primero, una gran cantidad de documentación con resúmenes de las ponencias, las ponencias mismas, se abren las, a veces me dicen pero sí, estaba haciendo, o sea, esos pestaños, es una pregunta muy recurrente, entonces ahí, ahí verán que tienen textos y no solamente eso, sino que después en la parte de vídeos tienen, tienen unos vídeos que son, que son bastante breves, lo que estoy poniendo es el curso este, Es única clase, ¿no? Sí. Este es, este es, este es. Bien. Hay un conjunto que son, que son, eh, los vídeos y presentaciones que iremos dejando, lo que, lo que aquí tenga lugar junto con las presentaciones, va a irán una a la par de la otra, eh, pero por otra parte tienen los vídeos, vídeos de interés temático, son generalmente vídeos cortitos, muy, muy ilustrativos, les, les recomiendo el que, el que den, echen un vistazo a ellos, algunos son de, bueno, son de general bastante cortos y muy, y muy ilustrativos, ¿no? Y los, y los webinar, esto es algo, algo que también llevamos haciendo dos años, quien tenga un, un interés aún mayor de querer hacer una contribución científica, eh, o de querer hacer una contribución, o sea, dar un paso un poco más adelante de hacer una presentación, obviamente, en el marco de estos tres días no daría tiempo, pero tendrían ustedes más tiempo, convocaríamos un, un webinar, que sería un seminario, podría ser entre varias personas, y entonces lo retransmitiríamos, se retransmite y queda, y queda grabado. Estos son ejemplos de webinars que se han realizado, por ejemplo, bueno, ahora es, este en particular, es de una de las personas que ahora es ponente, pero en aquella ocasión, él era un participante con ustedes y propusieron entre los participantes que uno de ellos estaba en el Líbano, otro estaba en Alemania, en particular, no, él no estaba en Alemania, estaba aquí presente, pero, pero desde Alemania lo retransmitieron junto con el Líbano y con Londres y otro estaba desde León. Así, este tipo de cosas es algo que luego podríamos ir discutiendo y eso se valora más, o sea, existe un procedimiento de certificación digital en el que se certifica, por supuesto, la asistencia, el haber superado, tendrán que entregarnos un resumen, está explicado ahí, en la parte de concepción como es la parte de plantamiento, en la parte del plantamiento lo tienen explicado el cómo funciona el sistema de acreditación, existen varios niveles, si una persona quiere participar como organizador, hay algunos que están haciendo lo con actividades colaborativas, pues entonces tiene una certificación en la que se acredita que ha estado realizando actividades de coordinación o de organización, se puede tener el BAS de speaker y se puede tener el de asistente, o sea, ahí tiene un diseño un poco distinto, este es el genérico del OCS, luego tiene uno más específico del concreto del curso, de este curso. Entonces, si ustedes están interesados, pues ya lo vamos hablando en estos días y también existe una publicación científica, o sea, a través del Centro Bertrand Lange para el Estudio de Ciencia y Sistemas que está en Viena con su revista que es Sistema, haremos un monográfico con las contribuciones que se han hecho de Primer en la última temporada. Entonces, si alguien desea hacer un webinar, es por ejemplo lo típico que ha ocurrido en las ocasiones anteriores, se ha hecho una presentación mediante el webinar y se ha hecho un artículo que finalmente acaba en el monográfico del sistema. Pues esto se ha explicado, se ha explicado ahí y de todos modos tenemos tiempo para hablarlo. En las redes sociales, si quieren hacer contribuciones en las redes sociales a través de Twitter, entonces se utilizaría el hashtag, está explicado también ahí, 2000, estamos en el 2014, Mauricio, ese que me reconozco, el 2014, o sea, el RS 2014 Ls, ¿vale? Si se utiliza eso, pues sería también un lugar de hacer contribuciones, es decir, para las contribuciones suyas, pueden utilizar los aportes en las mesas, más quien quiera hacer esas contribuciones a través de Twitter, luego se hace un rastreo automático de lo que se ha ido generando en Twitter. y en la red social en Facebook también existe para el evento, hay una página que no sé si han estado viendo, pero se han estado colgando contenido, ha habido gente que ha estado que ha estado dejando contenidos, y ha habido discusión, por ejemplo, de alguno de los contenidos que ha habido. Entonces aquí también si quieren dejar contenidos, y no solamente contenidos, han ido haciendo referencias a libros o a vídeos que son interesantes. Esto, por ejemplo, es de una de lo que se discutió el otro día, y en que sepan que existen estos recursos, o sea, están las redes sociales, y no sé si antes de dar paso a la presentación, como estoy contando, cuestiones que son un poco metodológicas, me parece que es importante decirlo, porque estoy extendiendo, pero igual tienen alguna duda, duda o que tengan. Ya saldrán, bien, bien, bueno, pues, gracias, gracias, a todos. Buenas tardes, voy en mi condición de codirectora de este curso, quiero en primer lugar agradecerles a todos ustedes el interés y la asistencia y participación en este curso, quiero agradecer también a la institución anfitriona su apoyo, la Fundación Sierra Pambley, por supuesto, muchas gracias a nuestro vicerector y a su vicerectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, porque siempre nos ha prestado apoyo y continúan estimulándonos y animándonos a que sigamos con este tipo de actividades que solo tienen sentido en la medida en que ustedes, los estudiantes, los alumnos, los ciudadanos, dan una respuesta positiva y tan satisfactoria como la que podemos comprobar hoy aquí. Muchas gracias, por tanto, a todos los que están, a todos los que colaboran y a todos los que apoyan este curso y otros cursos de este programa de la UNE. Prácticamente, lo ha dicho todo mi compañero José María Díaz de Nafria, entonces, yo simplemente voy a poner el acento en el tema central de este curso que es globalización y desigualdad. La desigualdad es un problema que viene de la mano de la globalización, es un problema que ha llegado para quedarse y además, como dicen algunos expertos, ha entrado por la puerta grande, es una de las grandes lacras del siglo XXI y la desigualdad enfocada como lo vamos a hacer aquí desde un punto de vista multidisciplinar nos va a mostrar o nos va a permitir percibir sus múltiples caras, pero me atrevo a resumir su efecto y su impacto en tres ideas. La desigualdad erosiona la cohesión social, la desigualdad agudiza la pobreza y la desigualdad agranda la brecha entre ricos y pobres. Y eso se refleja perfectamente en la exposición sobre geografía de la desigualdad que tenemos en estos paneles, los que están y los que faltan, no importa, siempre habrá algo que echemos de menos. También estamos aquí para debatir y poner el atento en aquello que los ponentes y los participantes no dicen pero que cualquiera de nosotros, de ustedes, pueden aportar como una idea, un comentario o una opinión. En definitiva, el objetivo es analizar la desigualdad, comprender mejor este fenómeno y contribuir en la medida de lo posible a buscar soluciones desde un ámbito como es la universidad, como es un foro académico universitario y hacer este aporte a la sociedad. Nada más de mi familia. Muchas gracias de nuevo por su asistencia y espero que el curso le resulte interesante. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Disculpamos ya que quizá nuestro vicerector tenga ya que ausentarse porque tiene más compromisos y se despide de ustedes y ya damos paso a la primera conferencia. Yo aprovecho para decir nuevamente muchas gracias a todos y sí, me disculpo porque mañana es algo de viaje y eso me impide participar como nos hubiera encantado en los debates y las sesiones académicas que van a tener lugar en nuestros tres días. Gracias a todos y mucho ánimo para seguir el año que viene haciendo una oferta de las mismas características sobre la vida que ese es el espíritu que es en los directores. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.